En este video vas a ver el desarrollo completo de cómo hice esta luminaria que les hago. Vamos a ver el paso a paso y algunas sugerencias que surgen a lo largo del video. La idea es recuperar estos dos estructurales que tengo de 10x10. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo cortada una tapa, que es la que va a ir acá. Y lo que tengo que tener en cuenta es que no me quede ninguna rebaba en este agujero, porque por acá es donde van a pasar los cables. Esto tengo que pasarle la mano así, y no tiene que quedar ninguna rebaba, cosa de que no me corte. Le voy a pasar un poco la lija para sacarle un poquito nomás el óxido. Por acá es donde vamos nosotros a colocar la lámpara, por lo tanto esto tiene que estar sin ningún tipo de filo. Sobre esta parte lo que vamos a hacer ahora es soldar... Y ya está listo? y ha quedado bastante bien pero que pasa esto va a estar a la intemperie y le va a caer agua y han quedado pequeños orificios lo que vamos a hacer ahora es pasarle enduido plástico lo que va a hacer esto es cubrir todos los agujeros cubrimos todo y después le pasamos lija al agua y nos queda completamente sellado lo que voy a hacer ahora es cortar la chapa y luego doblarla la idea es ahora colocar este zócalo sobre esta chapa y vamos a tener que hacer una mueca de tal forma que no toque el cable cuando lo vaya a colocar que esto lo puede ahora vamos a desenroscar las tuercas han quedado perfectas y después cuando vamos a colocar nos va a ser más fácil bueno ahora lo que hay que hacer es ver a que altura voy a colocar esto por dentro vamos a tener que tener en cuenta el haz de luz a donde lo queremos cuanto más bajo esto lo que va a hacer es agrandar el haz de luz y va a iluminar más cuanto más arriba va a concentrarlo más y va a tener menos luminosidad lo que yo voy a tener presente es que cuando lo tenga de frente el foco no me dé en la cara entonces la altura que yo considero que va a ser la óptima es de 5 centímetros por lo tanto tengo que poner la chapa a 11 centímetros lo que voy a hacer para colocar esta chapa y que quede soldada es un agujero acá en el centro un orificio acá en el centro y otro orificio en este otro lado en el centro para que luego soldar sobre esta chapa bueno ya he soldado le he pasado la moladora de los dos lados esto después le pasamos un poco de masilla plástica para que quede perfectamente liso y no se note y ya por adentro tenemos soldada la chapa ahora en el momento en que haga y coloque toda la estructura ya puedo amurar acá, ajustar el zócalo sobre lo estructural ya hemos realizado los dos agujeros entonces ahora lo que hacemos es colocarlos para que coinciden así se ven bien los vamos a hacer coincidir ahí y lo que resta ahora comenzar a soldar listo lo que resta ahora como ven ya está soldado toda esta armazón que es la estructura de la lámpara al estructural de 7 por 3 centímetros lo que hay que hacer ahora es tratar de limpiar bien la soldadura con una moladora que quede bien prolijo y después como uno no, en realidad no sabe soldar uno no tiene, me cuesta soldar la verdad que bastante lo soluciono todo con masilla plástica le ponemos masilla plástica y de esa forma después le pasamos lija y logramos un buen acabado superficial lo que es importante acá es pasarle bien que quede bien sellado porque esta es la parte superior y es donde va a recibir todo el agua vamos ahora a pasarle masilla plástica bueno, esta parte ya la estuve lijando y ya quedó bastante bien ahora lo que voy a hacer es lijar esta otra parte comienzo con un poco de lija gruesa y voy reduciendo el grano de la lija cada vez un poquito mas fina y ahí ya queda perfecto comienzo primero con un poco de lija bien gruesa comienzo con un poco de limbo y ya queda perfecto con un poco de lija bien y ya queda perfecto con un poco de limbo Mirá, ya tengo colocado un zócalo, correctamente colocado y ajustado, el cable va todo por acá adentro y sale por acá, y acá me falta colocar el otro zócalo, ya para esto tengo preparado este cable que va a ir conectado al zócalo y este cable va a ir metido por acá, este va a ir en paralelo con este, lo vamos a conectar en paralelo, de tal forma que a la salida de esta estructura me quede un solo cable, internamente van a estar estas dos conexiones, una vez que este cable lo meta, va a quedar acá abajo, eso es lo que vamos a hacer ahora, soldar esta unión y colocar este otro zócalo en su posición lo que voy a colocarle en este extremo que esta es la parte lateral donde va a ir amurada a la columna, va a ir esta arandela, este tipo de arandela, para que no choque directamente contra la chapa, esto va a ir así, justamente acá y a ah 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 Tengo que colocar esta arandela de plástico en la chapa, en la columna. Tengo que poner en la chapa, en la chapa, en la chapa y en la chapa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video